Bienvenido al nuevo programa de U-Power que se centra en el tema de la prevención de trastornos musculoesqueléticos en el trabajo. Soy Miquel Montaña, kinesiólogo, profesor de ergonomía, doctor en ciencias del deporte y formador certificado de seguridad y salud en el trabajo. Cuando está a punto de elegir un zapato de seguridad, tiene que lidiar con la selección de un zapato que tenga que ver con comodidad, ligereza, diseño, ergonomía. Pero también hay otros aspectos que deben considerarse y son esenciales para que el zapato pueda satisfacer las necesidades de su cuerpo porque, según el tipo de zapato, su cuerpo reaccionará más o menos favorablemente. Cuando está a punto de elegir comprar un nuevo calzado de trabajo, debe considerar una serie de factores importantes, fundamentales para la elección, estacionalidad, confort, ergonomía, ligereza y, sobre todo, la clase de protección. Y también hay otros factores a considerar porque cada clase de protección también está vinculada a un tipo de capacidad de respuesta del calzado con respecto a nuestro equilibrio postural y nuestro cuerpo reaccionará más o menos favorablemente en función a las elecciones que haremos. Por ejemplo, si trabaja en un sitio de construcción, estará sujeto a un trabajo o una profesión particularmente dinámica. Por lo tanto, estará sujeto a inclinarse muy a menudo, repetidamente, y también a subir, bajar escaleras, cargar pesos... Además, existe la condición climática vinculada a agentes externos. Por lo tanto, calor, frío, sol, humedad... A menudo son agentes, factores que tienden a aumentar para sensibilizar al cuerpo humano hacia problemas de naturaleza reumatológica. Esto significa que con el tiempo las inflamaciones difíciles de tratar pueden volverse crónicas. ¿Cuántas veces llegas a casa después de un largo día de trabajo cansado con una sensación de pesadez en las piernas, agotado y sintiendo una situación de malestar general? Bueno, eso depende del hecho de que las disfunciones musculares también crean disfunciones posturales y éstas ocurren con el tiempo sin que el trabajador se dé cuenta, porque crean una especie de rigidez, retracción, fibrosis muscular que a la larga compromete la libertad de movimiento. Para protegerse es esencial utilizar dispositivos de seguridad que ofrezcan protección al trabajador, no sólo de manera inmediata, sino también a corto, mediano y largo plazo, porque el cuerpo puede funcionar de manera efectiva y eficiente sólo si está en armonía y coordinado como un todo. Y luego consideramos que nuestra vida laboral condiciona, aunque sea ligeramente, también nuestro grado de libertad de movimiento. Y por lo tanto vemos que a menudo la hipertonía, la rigidez muscular y articular excesiva causa sensaciones de malestar general. Esto puede amplificarse con calzado inadecuado. Por esta razón comparé un zapato de seguridad tradicional y un zapato U-Power de la línea Red Lion a través del estudio de la biomecánica y la kinesiología, es decir, el estudio del movimiento humano a 360 grados en todas sus formas. De la comparación hecha, el zapato de trabajo común y tradicional resultó ser duro rígido, tanto durante la actividad estática como durante la actividad dinámica. El soporte del pie en el suelo se sintió particularmente rígido, y esta rigidez también afecta a la rigidez de las articulaciones del pie, lo que probablemente hará que estas tensiones se eleven hacia arriba, hacia la columna vertebral, y después de un tiempo podría manifestar algo de signos de disfunción. Al final de las pruebas, en realidad, pude encontrar una sensación de peso y fatiga de la circulación periférica en las piernas. Los Red Lion de U-Power, por otro lado, me permitieron ponerlos a prueba durante carreras, pasos, saltos, cambios de dirección, flexiones y extensiones de tobillos. Y la respuesta muscular, que interpreté a nivel biomecánico, fue de fluidez natural y libertad de movimiento sin restricción de ningún tipo. El retorno de energía debido a Infinergy, y la banda de rodadura de alto agarre, brindan una agradable sensación de ligereza, con una sensación igualmente agradable de libertad en los movimientos, que influye positivamente en la salud muscular, articular y postural. En esencia, los Red Lions de U-Power han demostrado ser totalmente capaces de responder a las necesidades de los trabajadores que necesariamente tienen que afrontar un día de trabajo ocupado, porque ofrecen la máxima libertad de movimiento, permitiendo a los profesionales afrontar mejor su vida diaria. Puedo decir personalmente que, habiéndolos probado, usar zapatos de trabajo Red Lion de U-Power es como no usar un par de zapatos de trabajo. ¿Pero por qué esta diferencia? Bien, definitivamente por la calidad de los materiales y de las tecnologías utilizadas. Me refiero en particular al inserto Infinergy de U-Power y al alto agarre de la banda de rodadura que, recuerden, no es la suela, pero definitivamente es la parte que se posa directamente en el suelo. Los zapatos de trabajo Red Lion de U-Power permiten, gracias a la banda de rodadura de alto agarre 0.68, trabajar con total seguridad, lo que le permite usar incluso los pisos más resbaladizos, los más insidiosos, minimizando los factores de riesgo. Desde el punto de vista de la prevención, de la seguridad, advertir, percibir el agarre del zapato contra el suelo también permite al trabajador poder trabajar de una manera más serena, reduciendo las tensiones de las articulaciones musculares, que se crearían automáticamente por miedo a caer, a deslizarse. Además, nuestro alto agarre también permite reducir, aligerar el costo metabólico y la sensación substancialmente es de un menor gasto de energía durante el día. Infinergy, por otro lado, es un sistema innovador, no sólo porque es capaz de disipar las tensiones articulares durante el paso, sino también porque es capaz de devolver la misma energía por cada paso, durante cada movimiento a lo largo del día. El inserto en Infinergy de BASF permite a su usuario disfrutar de más energía, porque en cada paso esta energía se almacena y luego se devuelve durante el desprendimiento del pie del suelo. Digamos un verdadero empuje antigravedad desde la parte inferior hasta la columna vertebral. Y este alivio le da una mayor sensación de vitalidad, bienestar y salud a todo el organismo. Por lo tanto, lea el artículo y rellene el formulario que encontrará a continuación. Según las indicaciones que podrá proporcionar, le daré los consejos adecuados para orientarle en la elección del calzado que mejor se adapte a sus necesidades. Deje su correo electrónico, comparte el artículo en las redes sociales y no se pierda esta fantástica oportunidad. Don't worry, be happy con U-Power.